¿Qué tal mis amigazos? ¿Cómo están? Amigos, les voy a decir otro dato interesantísimo y quiero ponerlo en tela de discusión porque quiero hacerles un llamado a todos a que no creamos prácticamente todo lo que nos dicen incluso de parte mía, está bien pero yo he caído en ciertos detalles de investigación donde muy probablemente las estadísticas, todas estas investigaciones estudios que se le hacen a las ciudades, a los suelos, a la gente pueden estar desactualizados y hay un dato muy interesante que encontré que no se los va a pasar porque el link no deja descargarse me gustaría incluso tratar de dejarles como en la página la página es una página en Brasil y habla del PIB de Sao Paulo que estaría rondando, ojo pues, para el año 2017 la cifra de 570 mil millones de dólares si esto es así, es más rica que Ciudad de México y eso que también hay un dato interesante de México que no me lo pasaron pero me parece que es como más creado por gente común pero también se habla de un posible crecimiento en Ciudad de México que no está registrado en las bases del INEGI que estaría rondando los 550 mil millones de dólares pero con estos 570 mil del 2017 de Sao Paulo nos hace pensar mucho si la ciudad realmente es la más poderosa en América Latina no Ciudad de México, como están tan reñidas a veces nos confundimos pero vamos a investigar porque Sao Paulo realmente tiene algunos datos que podrían respaldar que es la más poderosa en la región realmente que estén muy bien nos vemos en uno próximo